Desnudate mujer, comprende mi vida Yo no sé, quizás la culpa Fue mía que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía que no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme Capaz de engañarme, desnudate mujer El letra que tú tienes cuando haces el amor Desnudate mujer, que estoy cifrando todo Que estoy palindecido y un poco asustado Tu cuerpo me es extraño Pero es otra mujer desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Yo te busqué entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel de gran actriz Y ya se acabó La comedia terminó Ya te quente la mascarra Que tanto yo querría Desnudate mujer, desnudate mujer Yo quiero ver también El letra que tú tienes cuando haces el amor Desnudate mujer, que estoy cifrando todo Que estoy palindecido y un poco asustado De ti Como dice Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer desnuda Y ya se fue Desnudate mujer, así te quiero ver Ese arte que tú tienes cuando haces el amor Desnudate mujer, así te quiero ver Mamita tú no me ves que yo estoy vibrando Cada vez que yo te miro Desnudate mujer, así te quiero ver Ay, desnudate, desnudate mujer Porque a ti no te quiero ver Desnudate mujer, así te quiero ver Yo te busqué entre miles de mujeres Pero mamita ya te encontré Y yo qué rico mami Te busqué y te busqué Y te encontré Se fue Desnudate mujer, que así te quiero ver Ha llegado la oportunidad Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnudate mujer, que así te quiero ver Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnudate mujer, que así te quiero ver Desnudate mujer, que así te quiero ver Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Ah, 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 ah Y positivo Seguro mujer, yo, 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 yo Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él Tú con él No me sorprendes Sospechabas terminar así Yo solamente fui le gusta Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romances Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo con juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Bailo Te lo juro Mamita Deperté Oye Miguel Don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Tú con él Tú con él Ya no recuerdas Cristo oscuro Si el amor aquel Tú con él Yo solamente fui le gusta Para hacerle ver Tú con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego del amor Uno viene y otro va Tú con él Mira mamachita Oiga lo perdiste Tú ven Tú con él Oiga Esquiva mi llamamita Y que viste Música 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 Por ella Por ella cada vez Soy otro Y no me da ni pena Tener aquel recuerdo Ingrato de mi vida entera Por ella sigo siempre firme Y de cualquier manera Sabiendo que después de todo Ella es la que me espera Por ella he sabido vivir Anhelando el momento Que a veces no todo se vale Con el sentimiento Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Ahora renace aquel hombre De nuevo a la escena Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Yo dejo de ser para mí Y doy Mi vida entera Solo por ella Por ella Por ella cada vez Soy otro Y no me da ni pena Admito Esa mujer Cambió toda mi vida entera Por ella Por ella Ya no reconozco La melancolía Ahora puedo platicar Lo bello que es La vida Por ella Sabido vivir Anhelando el momento Que a veces no todo se vale Con el Sentimiento Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Ahora renace aquel hombre de nuevo a la escena Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Mucho dejo de ser para mí y doy mi vida entera Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Por ella, por ella, por ella, por ella Por ella sigo siempre firme de cualquier, de cualquier manera Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Ella tiene todos los recuerdos, recuerdos de mi vida entera Por ella, por ella, por ella, por ella Yo dejo de ser para mí, para mí Y doy siempre, mi vida entera ¡Vivi! ¡Soy yo! ¡Tus gallos! Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella He sabido vivir, vivir, vivir contento Y no, no me arrepiento Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Por ella, por ella, por ella, por ella Y ese amor que yo tengo, ya no se consigue Solo, solo por ella Solo, solo yo vivo Solo, solo por ella Yo vivo así Y por ella Solo, solo por ella Solo, solo por ella Por ella Soy feliz Música Se quedó sin lágrimas en sus ojos Cuando le dije adiós, no quise lastimarla No fue mi intención, ni en mi corazón Se fue el miel de dolor Me abrazó, me entregó en silencio Todo aquel amor, jamás podré olvidar Cuando me pasó, qué triste decisión Queriendo la me voy Y clavó su mirada en mis ojos Diciéndome cuánto me quería Y en mis manos su palo apretaba Sabiendo lo que sentía Yo no pude olvidarla Yo la amaba y la amaba Ya han pasado los años y aún vivo aferrado Porque nunca la olvido Solo sé que el amor que una vez me entregó Sigue siendo mío Yo la amaba y la amaba No he podido olvidarla Me abrazó, me entregó en silencio Todo aquel amor, jamás podré olvidar Cuando me besó, qué triste decisión Queriendo la me voy Y clavó su mirada en mis ojos Diciéndome cuánto me quería Y en mis manos su palo apretaba Sabiendo lo que sentía Yo no pude olvidarla Yo la amaba y la amaba Ya han pasado los años y aún vivo aferrado Porque nunca la olvido Solo sé que el amor que una vez me entregó Sigue siendo mío Yo la amaba y la amaba No he podido olvidarla No la olvido Y la sigo queriendo más Yo no la olvido No he podido olvidarla Desde aquel día en que le dije adiós No la olvido No, no, no Y la sigo queriendo más En cada momento No la olvido Y me hiere el sentimiento De pensar que no la tengo hoy No la olvido Jamás podré olvidarla Ya sigo queriendo más Con el corazón No la olvido Han pasado los años Y vivo enamorado de su amor Yo que la adoraba Yo que la adoraba Que tanto dolor Yo la amaba Que sufro mi pena Yo la amaba Hundido en mi error Yo la amaba Cuando la quería Yo la amaba Y perdí el valor Yo la amaba Ay sabiendo lo que sentía Yo la amaba De aquella decisión Y yo la amaba Y yo la amaba Yo la amaba Y yo la amaba Yo la amaba Y yo la amaba, para recuperar su amor, y yo la amaba, que paso mi noche en vela, y yo la amaba, recordando su calor, y yo la amaba, no que no digo, no que no digo, y yo la amaba, porque su corazón sigue siendo mío, y yo la amaba, y si algún día logre encontrarla, y yo la amaba, ya la amaré y mucho más, más y más y más, y yo la amaba, y yo la amaba. Ella mujer y esposa apegada, espera desesperada, Son las nueve y él no llega, ni llama, él sí se ha ocupado en la oficina, horas extra cada día, y ella empieza a sospechar, que la engaña, otro día más, es luna llena. Nacen deseos en ella, lo llama, pero él no está, que rabia, otra reunión inesperada, que le hace esconder las ganas, tras el sueño y esperar. Ella busca formas de animarlo, y que va, un hombre agotado, de trabajo sin placer, un sexo que arde, y que le empuja a cometer. Infidelidad, 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 en eso tiene que parar, pues la tienes descuidada, y te olvidas, de lo más elemental. Fidelidad Ella, atractiva y codiciada, se siente un tan bogada, intenta con él hablar, y nada. Aunque reconoce que hay problemas, aún está la luna llena y son muchas, muchas ya en deudas El indiferente llega y vuelve a enredarse en sus negocios Para él más primordial que el alma lo sigue tolerando Pero en ella hay una piel reclamando caricias para sentirse deseada Él regresa tarde, le da un beso y a roncar Ella busca formas de animarlo y que va Un hombre agotado de trabajo sin placer Un sexo que arde y que le empuja a cometer Infidelidad, si no la culpa no está mal Si ella a ti te hace lo mismo, pa' que pruebes a ver cómo duele Infidelidad, en eso tiene que parar Pues la tienes descuidada y te olvidas Que lo más sentimental Infidelidad, si no la culpa no está mal Mujer y esposa negada, esperando el amor desesperada Infidelidad, en eso tiene que parar Atractiva y codiciada, pero se siente infeliz Muy abandonada Infidelidad, si no la culpa no está mal Ella quiere ser deseada, pero él solamente trabaja y trabaja Infidelidad, si no la culpa no está mal Si ella a ti te hace lo mismo, eso a ti no te gusta Infidelidad, no está mal En eso tiene que parar Ocupado en la oficina, dice Y ella esperando por él, bien tentada Infidelidad, si no la culpa no está mal Si no atiendes a tu pareja Esto te podría pasar Y se mete todas las noches Allá donde tú sabes Ok Me han contado que te ha ido mal Lo has pensado bien Y quieres regresar Ya no encenderás la llama de mi amor Oh no, ya no Contra todo tuve que pelear Mil cosas amargas Mil cosas amargas que experimentar Pero ya pasó lo fuerte del ciclón Y estoy mejor Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas ruegues No seré parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerga el polvo pasarás a ser Una flor dormida Hoy la calma reina en soledad No hay problemas no Ni cuentas que arreglar En mi corazón no me moriré En mi corazón hoy tengo un lugar Aunque el polvo pasarás a ser Una flor dormida Sin ti yo no me moriré No, no, no Yo te lo aseguro no me moriré Si del ciclón ha pasado lo fuerte Atrás no te lo aseguro no me moriré Quisiste buscar otro rumbo y lo siento Chica, ya te olvidé Aunque me ruegues Nada Sin ti ya no me moriré No me moriré Está apagada la llama La que cediste, la que olvidaste Ya es tarde, no puede ser Sin ti ya no me moriré Aunque muerda el polvo pasarás a ser Una flor dormida ¿Qué vas a decir? Si te preguntan por ahí lo que yo pienso en tu vida ¿Qué vas a decir? Dile la verdad Y sigue bien tranquila Porque nuestro amor fue maravilloso Todo un mundo esplendoroso De cariño y ternura ¿Qué vas a decir? Si te preguntan por ahí lo que yo pienso en tu vida ¿Qué vas a decir? Dile la verdad Dile la verdad Sigue bien tranquila Porque nuestro amor fue verdadero Porque nuestro amor fue verdadero Y por eso yo nunca niego Lo que tenga que decir Dile la verdad Dile la verdad Dile la verdad Y sigue bien tranquila Dile, 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 dile la verdad Y no le digas la mentira Dile la verdad Y sigue bien tranquila Que nuestro amor fue maravilloso Todo un mundo esplendoroso Dile la verdad Y sigue bien tranquila ¿Qué vas a decir? Si te preguntan por ahí Lo que yo pienso en tu vida, mamita Dile la verdad Y sigue bien tranquila Oye, por eso ahora Yo nunca digo la mentira ¿Qué va? Dile la verdad Y sigue bien tranquila ¡Suscríbete al canal! Dile la verdad Y sigue bien tranquila 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 Dile la verdad Dile la verdad Y sigue bien tranquila Dile que la quiero Dile que por ella yo me muero Que por ella me desespero Dile la verdad Y sigue bien tranquila No, 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 no Yo nunca digo la mentira Dile la verdad Y sigue bien tranquila La verdad cuando es sincera Es amiga verdadera, de vera Dile la verdad Y sigue mi entranquilada Los días pasan Y yo me siento Sin darte un beso Como no más Cada mañana Hago el intento Para dudarte Pero que más Tu recuerdo me golpea aquí en el alma Cada vez que me descuido Como un casado furtino Me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado Y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo Y no soy nadie Que alguien me diga Cómo se olvida Cómo se arregla Pero siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Tanto buscando entre la gente Quien me quita este dolor O alguien que me quiera por siempre Que me hace en realidad como soy Sé alguien que me hace en realidad como soy Tu recuerdo me golpea aquí en el alma Cada vez que me descuido Como un casado furtivo Me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado Y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo Y no soy nadie Cómo se olvida Cómo se arregla Para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Tanto buscando entre la gente Quien me quita este dolor O alguien que me quiera por siempre Que me hace en realidad como soy Sé alguien que me dé su cariño La que sea, venga a mí, por favor Se me hace en realidad como fue Como se sana una herida Se me hace en realidad como fue Alguien que salve mi alma y borra el recuerdo que me castiga Que me lo diga, la que se venga pronto como se olvida Que me lo diga Que alguien me diga, no se olvida Ese alguien que me quiera, me comprenda, que me entienda y ponga luz en mi vida Que alguien me diga, que me lo diga, no se olvida Y como se recupera la felicidad perdida Que alguien me diga, que me lo diga, no se olvida Porque yo este laberinto no le encuentro la salida Que alguien me diga, que me lo diga, no se olvida Como se olvida un recuerdo que me persigue y me hostiga Que alguien me diga, que me lo diga, no se olvida Como borrar ese nombre de mi pasado para que no me persiga Que alguien me diga, que me lo diga, no se olvida Que alguien me diga, que me lo diga, no se olvida Que alguien me diga, que me lo diga, no se olvida Y como se arranca una pena de toditita una vida ¿Cómo se sana un dolor? ¿Cómo se borra una herida? ¿Por qué la felicidad para mí parece que está prohibida? ¿Quién regala contestación a mi situación? ¿Qué melodía? ¿Qué melodía? ¿Qué pasa todo lo que sufres? Alejándote de mí, él es feliz ¿Qué hay de malo en quererte como yo te quiero? Regalarte una flor y vivir para ti Consonar a tu alma si busca consuelo en mí ¿Qué hay de malo en amarte como yo te amo? Caminar de tu mano, morir para ti Descubriarte en un mundo de amor inventado por mí ¡Cántala! Será caso que él jamás será Que a mis años nunca tuvo un mamá ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en cantar solo por ti? ¡Canta! ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven y cantar y en vivir? ¡Amor! ¡Estás dedicado a todos los suegros del mundo! ¡A los buenos y a los malos! ¡A tu padre como de costumbre! Te ha dado porque tú renuncies El amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar apelo Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz ¿Qué hay de malo en quererte como yo te quiero? Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si gusta consuelo en fin ¡Canta! ¿Qué hay de malo en amarte como yo te amo? Caminar de tu mano, morir para ti Reflejarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será caso que el ama se enamoró? ¿Que a mis años nunca tuvo un amor? ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en cantar solo por ti? ¿Qué hay de malo en quererte como yo aquí te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven, en cantar y en vivir? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en cantar? Si cuando canto solo lo hago para ti ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en vivir? En ser joven y reír Oye baby, te quiero, pregúntale a Yeri ¿Qué es lo que te traigo esta? ¡Esto es! ¡Zumba! ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Cuánto se adora, cuánto se quiere? Cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? Tu padre dice que me olvides, que te alegres de mí ¿Qué no soy bueno para... para quién? ¿Para ti o para mí? ¡Soy bueno para ustedes! ¡Soy bueno! ¡Somos buenos! ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en quererte? ¿Cómo yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven, en cantar y en vivir? ¿Qué hay de malo en ser joven, en cantar y 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 cantar Que apareció marchita y desonada Ya casi válida, aún habrá un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de petanos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recuperó el dolor que había perdido Porque encontró un cuidado que la regalara Le fui poniendo un poquito de amor De febrinarle mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se vea De aquella flor y el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el dolor Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Y con la sombra la distancia y el olvido Para que no se vea De aquella flor y el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Y en el invierno lleno mi jacis de color Para que nunca se vaya Ay cuando la vi me enamoré Y me la llevé, me la llevé ¡Echo! 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 Para que nunca se venga Fui mi media mitad y yo un ciego perdido Se veía en su amor mi bastón preferido Se ganó de esperar el sol sobre su ventana Me dejó su adiós justo cuando mi corazón Decidió atraparla y se me fue su amor Con el valor de tu alma Con el dolor de tu alma Y pensaba su adiós Si llevará el mundo sobre mis espaldas Como explicarle Que también yo la amaba Que también yo la amaba Como explicarle a mi alma Me siento perdido Eso es un castigo Ella fue mi media mitad Me he podido encontrar Quien me dé mucho más que quitar su vestido Como explicarle a mi alma Me siento perdido Eso es un castigo Ella fue mi media mitad Como explicarle a mi alma Cuando me pida el cariño Cuando me pida el cariño Cuando me pida el cariño Me siento perdido Eso es un castigo Ella fue mi media mitad Fue mi media mitad Y me duele pensar Que se haya ido Con explicarle a mi alma Me siento perdido Eso es un castigo Ella fue mi media mitad Sentado en mi ventana Lloviendo Tan solo lloro Y me digo Como explicarle a mi alma Me siento perdido Eso es un castigo No puedo Ella fue mi media mitad Me siento tan mal Desde que se fue Me falta su amor Me siento un perdido No me siento perdido Eso es un castigo Ella fue mi media mitad No supe entregar a tiempo Al corazón Y ya Me ha perdido No supe entregar a tiempo No supe entregar a tiempo Pero que suena Pero que suena Mira Vamos a repetir Ya Como explicarle a mi alma Me siento perdido Eso es un castigo Ella fue mi media mitad Si yo voy vivo Como explicarle a mi alma Me siento perdido Eso es un castigo De aquí para allá De aquí para acá Vamos a ver Vamos a ver De aquí para allá Vamos a ver como suena Un, dos, tres Como explicarle a mi alma Ay, esta gente se fueron bien a cenar Como explicarle a mi alma Si yo voy vivo Eso es un castigo Ella fue mi media mitad Ay, esta gente vinieron bien almorzados Ella fue mi media mitad Ella fue mi media mitad Mueve todo el mundo Todo el mundo Dice Dos, un, dos, tres Como explicarle a mi corazón Ella fue mi media mitad Esta es mi media Fue mi media mitad Como explicarle a mi alma Si yo voy vivo Eso es un castigo Ella fue mi media mitad Lindo Lindo Hey Como explicarle a mi alma Me siento perdido Eso es un castigo Ella fue mi media mitad No pude entregar a tiempo el corazón Y ya le he perdido tadi Y dice Como explicarle a mi alma Me siento perdido Eso es un castigo Ella fue mi media mitad Ya no sé qué hacer Ya no sé qué decir Para que vuelva conmigo No explica lo que a mi alma me siento perdido Esto es un castigo, no puedo Ella fue mi media mitad, ay, corazón Pero no puedo así seguir No explica lo que a mi alma me siento perdido Esto es un castigo, ella fue mi media mitad No supe entregar a tiempo el corazón Y ya la he perdido Dese un aplauso a ustedes mismos ¡Qué chévere! I'll always love you For the rest of my days You had won my heart and soul With your sweet insecticide You gave me all When I needed someone near You bring me happiness Every day of the year I'll always love you I'll always love you For all that you are For all that you are You have made my life complete You're my lucky star You are the one That I've been searching for That I've been searching for You hold my everything Tell me who can ask for more You know, can I always love you And I'll always love you For me, there's your memory No, no I'll always love you You are my lucky star Baby You are my lucky star Baby You are my lucky star That I've been searching for You are my everything You are my everything So you have looking for more Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, hey You are my everything, ah 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 You are my everything, that's why I love you You are my everything, ah 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 You are my everything, that's why I love you You are my everything, that's why I love you Perfecto, I get it, I get it No me pido, pero no me pido ¡Gracias! 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 Cántala de mi viejo, dice Tiene el vacío Una guijona con otro dice Que es el santa Para olvidarla con tu amor Hazme olvidarla por favor Con tu amor Acompáñame A creer de nuevo en el amor Hazme olvidarla por favor Con tu amor Dame una oportunidad A sentirme bien dichoso Hazme olvidarla por favor Con tu amor Dígame que tengo frío Anda dame tu calor Dame tu amor Hazme olvidarla por favor Con tu amor Es que yo siento que sabes valorar Que es amor de la de vos Hazme olvidarla por favor Con tu amor Dame un beso sin ti Lléname de ti Hazme olvidarla por favor Hazme olvidarla por favor Con tu amor Hazme olvidarla por favor Con tu amor Con tu amor Con suelame, libérame, amándome Con deseos sin revolucionar Hacerme olvidarla por favor Con tu amor Y con tus actos Y con tus actos Enfrenta de mi licencia On tu actos Con tu actos Y con tus actos Hazme olvidarla por favor Con tu actos Con tu actos Amor, 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 amor Whereas, yo nunca iba anight Hacerme olvidarla por favor Hazme olvidarla por favor Con tu actos Hoy te agradezco el calor que has brindado en mí Puedo un aplauso para el amor que a mí ha llegado Puedo un aplauso para el amor que a mí ha llegado Puedo un aplauso para el amor que a mí ha llegado Puedo un aplauso para el amor que a mí ha llegado Puedo un aplauso para el amor que a mí ha llegado Puedo un aplauso para el amor que a mí ha llegado La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días AudioJungle 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 AudioJungle